El horror cósmico es un género que ha marcado a generaciones enteras. Los alcances de su narrativa siempre nos impulsan a continuar explorando sus ofertas, o, por el contrario, el miedo paraliza a algunos y los hace retirarse para siempre. El horror cósmico es aquel que lleva a la locura porque el hombre que la percibe se ve incapaz de comprenderla. El maestro del tema es, sin lugar a dudas, H.P. Lovecraft, quien durante años se dedicó a llenar sus historias con criaturas horripilantes, muchas de ellas dioses superiores a la humanidad en todo sentido. Los hombres tan solo serían una especie insignificante en un cosmos repleto de seres más allá de nuestra comprensión. En el séptimo arte, este tipo de terror no ha pasado desapercibido, y por fortuna contamos con numerosos títulos para analizar y disfrutar. En este video te compartiremos 5 películas de horror cósmico que no puedes dejar pasar. Esto es Tomatazos. Sam Neill interpreta a un detective que debe resolver el paradero de un escritor de horror cuyas historias afectan a los lectores de maneras muy extrañas. Por supuesto, la investigación tomará espeluznantes ramificaciones que mostrarán lo débil que es la cordura humana. Esta mítica película de John Carpenter, lanzada en 1995, contiene lo mejor del horror cósmico, incluyendo un final que le dará vueltas a tu cabeza y que probablemente se convertirá en uno de tus favoritos. El crítico Kevin Thoman escribió, Cuenta la historia de un grupo de personas que se encierran en un supermercado tras la aparición de una extraña niebla que cubre todo su pueblo y trae consigo criaturas cuya naturaleza es sanguinaria. No observamos a los monstruos típicos de Lovecraft, pero sí una influencia de ellos. A diferencia de la conclusión leída en la novela homónima de Stephen King, la niebla posee un final distinto y tan crudo que se queda en tu memoria para siempre. El crítico Richard Probst escribió, Un viaje sólidamente entretenido, inteligente, lleno de suspenso y audacia. Número 3. Aniquilación. Esta película de 2018 fue una grata sorpresa en el catálogo de Netflix. Está basada en la novela de Jeff Vandermeer, pero no sigue sus pasos con fidelidad. Aniquilación es parecida a Color Out of Space, pero en mayor escala, pues de nueva cuenta, un meteorito comienza a afectar a la naturaleza a su alrededor y va en expansión. La diferencia aquí es que todo el tema, desde el inicio, es de corte filosófico, donde la protagonista interpretada por Natalie Portman se pregunta por qué actuamos como actuamos, por qué nuestras decisiones suelen ser autodestructivas y cuál es nuestro lugar en el universo. El crítico Gabriel Escogido escribió, Con su impecable cinematografía y diseño de producción, la cinta da la sensación de ser un sueño y este efecto ayuda a desconcertar al espectador. Número 2. Color Out of Space. Basada en el cuento de Lovecraft del mismo nombre, este nuevo intento de adaptación dirigido por Richard Stanley y estrenado en 2019, logró explotar la parte más llamativa de la historia original, Color Out of Space cuenta cómo una familia entera se ve afectada por la caída de un extraño meteorito en su patio. Nicolas Cage nos ofrece otra de sus catárticas actuaciones, mientras que la película explora una de las partes más terroríficas de la mitología, creada por el genio de Providence. La crítica de cine Christy Pushko escribió, Es una película positivamente loca, una colisión violenta de influencias, emociones, la belleza y lo grotesco. Número 1. Alien. El octavo pasajero. La reconocida película de Ridley Scott es un digno acercamiento a la idea del horror cósmico más entrañable. De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, madre, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación, pero una criatura desconocida les espera. El crítico Eric Lundegaard, de Seattle Times, comentó, Lo más emocionante de ver Alien, el octavo pasajero, de nuevo es el ritmo. Durante los primeros 45 minutos pasa poco. Es un lento y exquisito proceso de construcción de momentum que hace que la segunda mitad de la cinta sea aún más aterrorizante. ¿Alguno de los títulos anteriores te ha provocado escalofríos o la curiosidad por darles una oportunidad en tu fin de semana? Déjanos saberlo en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos de cine y televisión, aquí en Tomatazos.